Yo era una niña muy triste que nació en una casa muy triste, en un pueblo muy triste. Para no estar triste tuve que trabajar, porque los pobres no podemos estar tristes. Los pobres tenemos que levantarnos cada día para no ser pobres. Tenemos que limpiar los zapatos, barrer las casas, lavar la ropa de las personas ricas. Personas ricas que también están tristes pero tienen dinero. Yo ahora soy una adulta triste que trabajará hasta el último día de su vida. Voy a trabajar tanto que no me quedará tiempo para hacer poesía. No podré quejarme, no podré amar, no podré tener una familia, una casa, un par cómodo de zapatos. Porque nací en este pueblo triste, de este país triste. Quiero tener tiempo y dinero para gritar y llorar. Quiero gritar y llorar todo lo que me duele. Llorar porque el café me quedó amargo, porque no tengo papá ni mamá. Porque cuando era niña quería ser astronauta. Porque mi hermana no pudo terminar la universidad. Porque tenía una tía ciega que nunca pudo verme. Porque el Alzheimer y yo seguro nos vamos a encontrar. O el cáncer de mi abuela, o el cáncer de mi abuelo. O la diabetes de mi padre, o la depresión de mis tías. Gritar y llorar estos 24 años de ser mujer. Llorar porque tenía 10 años cuando rompieron mi cuerpo. Por todas las pesadillas que tuve. Por los juguetes que perdí en el recreo. Por los partidos de básquetbol que no gané. Por las tareas que no hice. Llorar porque el amor de mi vida no me ama. Porque no me gusta tener sexo. Porque no me gusta hablar de mi sobrepeso. Porque mis dientes están chuecos. Porque mis nalgas no están firmes. Porque se me cae el pelo. Y se me caen las pestañas. Y se me caen las ganas de seguir luchando. Llorar porque me van a matar. Me va a matar el hambre. O el narco. O la soledad. O la rebeldía. Me va a matar todo mi país. Me van a matar todos los hombres. Gritar que no. No quiero. No quiero morir. No quiero que me maten. Quiero que todos los que me escuchan. Corran y se pongan entre mi cuerpo y las balas. Que la ONU decida que mi vida vale la pena. Que el Papa me acompañe cuando camino sola por la calle. Que no deje que me violen. Que no deje que me hieran. Que no dejen que me desaparezcan. Tengo estos gritos. Este llanto. Este dolor. Esta rabia. Este miedo. Por favor. No dejen que me maten. No dejen que me maten. No dejen que me maten. No dejen. No dejen que me maten.